El puente del Pilar ya está aquí y se esperan más de 6 millones de desplazamientos en los próximos días. Aunque sea raro en estas fechas, no lloverá. Y el buen tiempo y las altas temperaturas han hecho que los hoteles rocen el lleno absoluto. Ante estas previsiones, la DGT ha activado un dispositivo especial desde esta tarde hasta la medianoche del domingo. No solo habrá controles de velocidad por tierra y aire. También aumentarán los controles de drogas y alcohol, sobre todo en Aragón, donde se celebran estos días las fiestas del Pilar. Y un aviso importante, en especial para los madrileños, pero también para aquellos que tengan que pasar por la capital para llegar a sus destinos. Se activa el protocolo anticontaminación y la velocidad de circulación en la M30 se reduce a 70 kilómetros por hora.